oye vayamos con el pleito que todo mundo está hablando de esto ayer fue tendencia en todas las redes sociales todas las redes sociales estaban hablando de este tema fue trending topic en tiktok también era tendencia en youtube era tendencia estamos hablando de la entrevista que le dio a net kuburu a anna maría alvarado en su canal de youtube y ahí a net kuburu pues andaba muy muy brava muy brava muy enojada muy 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 empoderada poniendo cosas en su lugar y amenazando a andrea legarreta calificándola como insignificante estúpida que más le dijo roba maridos roba maridos pues que anda con un alto ejecutivo de televisa lo que siempre ha dicho ajá que en el programa de lupita martínez dijeron que era bernardo gómez no lo dijo lupita martínez al final del programa sí ajá ella fue la que dijo que que bernardo gómez era este el el ejecutivo del que mencionan podría haber sido amante de de andrea legarreta ahí yo siento que la que estaba en un momento muy incómodo es aurora valle porque aurora valle trabaja en televisa si ella no se no se ensució las manos no quiso decir nada y dijo que no iba a hablar ajá pero a ver hay varias cosas que yo quisiera comentar punto número uno que no se supone que en la anterior entrevista que dio a net kuburu que tanto tanto causó polémica con mara patricia dijo que el amante de andrea era era su ex marido o sea el pelón el pelón benítez pues es que en el cubro no ha dicho bueno no sé no sé no sé lo del pelón si lo dijo yo la oí hace tres años ah ok como que se metió con su esposo no lo que está exactamente con su marido con el que era su marido y por eso la odiaba y ahora sale a relucir otro nombre a net kuburu hay mucha mucha gente en redes que si se le ha acabado otros tantos dicen que no que tiene toda la razón y que andrea es de lo peor y que fuchi caca pero en el caso de net kuburu mucha gente dice que que no sobresale más que cuando habla de andrea lagarreta o sea que a partir de que habla de andrea es cuando cobra relevancia y si no nos vale tres pepinos su carrera y que puede haber esa envidia de que no alcanzó ese nivel de estrellato que alcanzó andrea algarreta es lo que se comenta si pues mira ayer le hice captura a un mensaje que me gustó mucho de huguito maldonado ya ves que huguito es compi es amigo así y dijo esto sin conocer los detalles del conflicto entre andrea lagarreta y anet kuburu me recuerda la clase de publicidad de la universidad donde nos explicaban que por más que la pepsi siempre le tira coca cola en comerciales la coca nunca le responderá por obvias razones no pero andrea lagarreta siempre responde cuando la encuentran afuera de televisa como que no le huye a ningún tema no y este y eso fue lo que le eso fue lo que le molestó a anet de esta vez que retomaron la respuesta de lagarreta no que dijo andrea lagarreta dijo que se haga responsable ella de lo que sí hizo como diciendo si le pusiste el cuerno a tu marido ahora es una historia tremenda donde ya se involucraron otras personas como por ejemplo marifer centeno porque marifer centeno hizo el análisis de la de la expresión no verbal de anet kuburu y pues la tacharon de arrastrada de hay como vas a hoy obviamente hablas bien de andrea pero ella dice a ver es que yo no emití un comentario respecto a si dice o no la verdad anet lo que dijo porque yo sí vi el vídeo lo que dijo marifer de anet kuburu es que estaba furiosa y que además este a ella le parece y esto también yo lo dije que si no fuera tan importante andrea en su vida no la mencionaría ni le daría tanta relevancia y tanta mención y en esa parte yo estoy de acuerdo con con marifer centeno si anet está mencionando mucho a andrea es porque le importa porque le sigue guardando tremendo rencor pues aparte le funciona no se habla de ella ahora a mí hay cosas medio incongruentes dentro de una de esas incongruencias que dice anet es lo que acabo yo de decir por ejemplo también hay otra incongruencia que dice las redes sociales nunca debieron de haber existido y dices y haces un programa por internet cómo es que las redes sociales nunca debieron existir si se contradice ajá siento que está muy enojada muy furiosa y aunque ella dice porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace porque ella dice no yo le dedico mi vida a mis hijos y mis hijos están y mis hijos son mi prioridad y yo no me encargo de estas cosas pero bien que te avientas unos calificativos y una rabia y un y una una rabia desmedida muy particular que pocas veces vemos en una entrevista o sea pocas veces vemos a alguien tan enojado o sea le dijo estúpida le dijo insignificante le dijo víbora le dijo que le deseaba lo peor eso dijo le deseo lo peor a andrea legarreta y a carmen armendariz entonces si está muy enojada está muy furiosa pero ella dice que no 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 pues es que y si se forman este los teams andrea y team anet obviamente siempre van vas a defender a tu favorita como aquí en el chat que está que arde nos hay muchos comentarios demasiado fuertes para tanto para la una como para la otra y por eso tenemos encuesta crees que anet cuburu dice la verdad sobre que andrea legarreta es una víbora el 73 por ciento dice que sí y el 27 por ciento dice que no pues qué tal ahí está la fuerte que porque a ver maca carrero ya salió también a defender a a este andrea diciendo que la que realmente se aprovechó de su posición y todo fue anet cuburu dentro de televisa porque la que sí fue esposa de un ejecutivo siendo ejecutivo fue anet cuburu no y por eso le dieron la chamba en hoy es lo que dice yo me acuerdo que la relación entre anet cuburu y alejandro benítez empezó cuando ella todavía estaba en tv azteca eso hay que decirlo o sea hay que ser justos no estaba dentro de televisa anet duró varios años todavía en tv azteca y era una cosa muy extraña que un ejecutivo de televisa su esposa trabajara en la competencia sobre todo en aquellos años que tv azteca era una 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 competencia era la guerra de las del rating como se llamaba no cuando se aventaban este espectaculares unos con otros y era una guerra y ahora las cosas como que están un poco más tranquilas pero en aquel entonces era extrañísimo que una pareja trabajara ahora sí que una pareja dispareja a nivel laboral ahora no sé no no es la primera vez que a una actriz una conductora le le pase esto de casarse con un ejecutivo y que después se las ve a negras pregúntenle a natalia esperón natalia esperón era la esposa de pepe bastón y durante muchos años pues le dieron protagónicos y la apoyaban y estaba súper bien y cuando se divorcia adiós de la televisión mexicana y regresa hasta que pepe bastón ya no estaba en en televisa sí es cierto la vendaron no sí y lo mismo le pasó a erica buenfil en los noventas erica buenfil era novia de víctor hugo o farril este ejecutivo que era el segundo al mando de televisa y cuando víctor hugo deja televisa para hacer su propia productora de contenido y produce para televisión azteca algunas telenovelas en televisa vetan a a este cómo se llama a erica buenfil y ella tiene que ir y encarar a emilio azcárraga milmo y decirle es que yo no estoy con víctor hugo denme trabajo porque yo no yo no me voy a ir con víctor hugo la que se fue fue mariana garza ella sí se fue pero y rosana san juan y algunos más pero erica buenfil tuvo que ir a decir a al presidente de televisa en ese momento azcárraga milmo yo no me voy a ir denme chamba y le dieron marisol en ese momento fue cuando le dieron a marisol ahora vámonos a ver dejemos la suposición a un lado dejemos él puede ser pues como me cae gorda me lo imagino que sí y me refiero a porque damos por sentado por un hecho que andrea lagarreta si tiene a alguien con alguien de televisión una relación si nunca ha habido un audio una foto una prueba lo único que hay son los dimes y las cosas que salen de la boca de alfredo adame que no es la fuente más confiable y anet kuburu que me parece que tampoco sería la fuente más confiable sabiendo que entre ellas dos hay una pelea desde hace muchos años exacto y no será como para desviar también el tema de el negro araizan ya ves que andrea dijo que anduvo con bueno no dijo nombres pero siempre se le ha relacionado y hasta te venotas le sacó ahí una portada como para que no se vuelva a hablar de eso y como que le tira andrea puede ser ajá sí porque lo que ha defendido durante muchos años anet kuburu es yo no fui amante del negro araiza a mí no me echen la culpa a mí no me pongan esto porque no porque no fue y ya lo ha aclarado muchas veces creo que es una historia muy complicada y aunque anet kuburu repite múltiples veces en esa entrevista con anamaría alvarado y dice yo ya pasaron 16 años y ya después de 16 años ya no es importante pues perdón los hechos nos están diciendo que a ti si te importa porque eres la que saca el tema a relucir y que lo pone en la mesa no lo puso el negro no lo puso la garreta no lo puso tu ex marido lo pusiste tú y responsabilízate porque eres tú la que lo pone en la mesa de la opinión pública charly papachito dice si anet dijo que tiene pruebas y andrea no se defiende el chiste se cuenta solo no estoy tan de acuerdo mapa porque me parece que ahí la que tendría entonces que demostrar es anet si anet dice tengo pruebas pero no las muestra pues entonces no yo he escuchado muchas veces a lo largo de estos años veintitantos años este reportando el mundo de la farándula he escuchado muchas veces esa frase tengo pruebas y te puedo decir que ese tengo pruebas el 90% nunca las muestra entonces es fácil decirlo pero vamos a los hechos y en los hechos nunca ha mostrado nada y han pasado 17 años de esto por lo tanto no sé no no creo que el hecho de que andrea es que andrea no tiene que demostrar una cosa de la que la están acusando más bien tendrían que demostrar la otra parte pero aparte bueno también marca tiene mucha razón en lo que dice en pleno 2024 y atacando a una mujer por sus relaciones pues es hasta retrógrado no sé si la entrevista pero eso es lo que dice y tiene toda la razón y sabes también esta parte de porque según o sea tú dices que está mal o sea en este caso en el cubro dice que está mal que andrea pudiera tener una relación con un ejecutivo de televisa pero al final ella también lo tuvo te digo al principio trabajando en tv azteca pero luego se pasó a televisa no sé entiendo esta también esta parte de decir como de lo que dice maca de cuestiones de género no y yo vuelvo a lo mismo si dices que tienes pruebas desde hace tantísimos años pues ya las hubiera sacado no se anuncia se hace exacto hace tres años que andrea dijo lo de los camerinos de televisa o algo así dijo o sea en ese momento era para sacarlas sí ahora mucha gente dice es que porque andrea tiene tanto poder mucha gente dice es que no es lo máximo yo creo que andrea lo ha hecho muy bien me parece que las marcas comerciales son las que también deciden el futuro de los de los soldados de la televisión es decir si una si las marcas te quieren si la si para las marcas eres confiables y para las marcas tu cara tu 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 voz pesa eso te hace tener poder o sea eso también te da poder porque o sea entonces también galilea que tiene tanto poder en televisión entonces también anda con un ejecutivo y entonces fulana también que hace novelas que también anda con un ejecutivo o sea si te vas a empezar a poner tan estricto pues quiere decir que entonces todas andan con ejecutivos y nos van a faltar ejecutivos para para decir entonces no porque también esto da poder su trabajo da poder el trabajo bien hecho y la estabilidad a través de veintitantos años en hoy pues le ha generado esta posición que hoy es una posición privilegiada para muchos y que quede claro porque la gente luego llega a irse un poco a lo básico y nos empiezan a decir es que quieren trabajar en hoy no les decimos así ni queremos trabajar en televisión ni queremos hacer hoy y queremos seguir en redes sociales y nunca ha sido la oportunidad nunca ha sido la 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 el motivo para dar una crítica simplemente estamos analizando los pros las contras de cada una de ellas así es arlen nos manda súper chat dice feliz chicos aniversario que sean muchos añitos más muchas gracias arlen gracias por los buenos deseos carla maría dice también nos manda súper chat la única que pelea es a net cuando le conviene su ex le hizo la vida imposible y cuando no es jefe lo que se dice de andrea ha sido su posición sí pues sí ella misma lo ha dicho a net cuburo ha dicho que le costó que sí le hizo la vida de cuadros y que no la contrataban en las televisoras y que la única que la quiso contratar en tv azteca fue sandra por eso se han vuelto tan amigas y ahora sandra la contrata en telemundo pero es la única que la que se quiso aventar el torito y carla maría también nos dice la vida de andrea habla por sí misma pues es que nunca ha tenido es que es cierto lo que dices nunca ha tenido un escándalo ni con su divorcio se hizo escándalo lo del amante del supuesto amante sólo hay dos personas que lo han dicho y repetido y son archienemigos de ella y no ha habido otras voces y aparte pues como cuántos años tiene de trayectoria es como las empresas que se van ganando prestigio a través del tiempo por él por estar ahí simplemente por hacer bien su trabajo y por la perseverancia sí y porque también eso también creo que lo dijo maca carriado y me parece correcto lo que dijo maca pues la vemos trabajando todo el tiempo también o sea todo todo el tiempo está al aire en ella no es como por ejemplo pati chapoy de que ahorita ya va un día y un día no y ya todos los días está en hoy siempre está en hoy entonces siempre está chambeando siempre está grabando comerciales siempre ahora está haciendo teatro es una mujer muy chambeadora tiene su gimnasio es empresaria no sabes también hay esta 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 posibilidad de pues sí de de que te molesta y que a lo mejor ella tiene lo que tú quieres entonces es la posibilidad también de que de que en esta nota existe la envidia y la palabra envidia creo que son las peores palabras que existen en el humano pero existe pero existe y la encuesta de hoy crees 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 que net cuburu dice la verdad sobre ah es que ahí dice que ahí dice res ah no pero es que yo estaba haciendo tiempo para llegar a mi encuesta bueno que dice la verdad sobre que andrea le garrete es una víbora y cómo va el resultado ah pues el 73% dice que sí dice la verdad y el 27% dice que no mira no me sorprende el resultado porque a veces las cosas cuando se repiten y se repiten y se repiten se convierten en una verdad entre comillas colectiva si tú hoy les preguntas crees que yuridia es muy payasa pues el 90% te va a decir que sí porque lleva 15 años que ventaneando lo dice es decir cuando cuando algo se dice tanto existe muy la gran posibilidad de que la gente termine por creer que esa es una verdad no no nos hagamos tontos y sabemos cómo es esta industria y sabemos cómo funciona vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué dice andrea al regresar de sus vacaciones no ha habido un mensaje real es publicó un mensaje así de que ya sabes de esos mensajes motivacionales de no sé qué pero no es un mensaje real y contundente para netcuburo y bueno en este momento ya estamos jesús en vivo en nuestra siguiente transmisión les vamos a dejar el cuadrito y le ponen reproducir ahora y regresamos en segundos y los de facebook sólo tienen que volver a entrar regresamos jesús vámonos y y y